Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, tanto tingitanear, uno se vuelve loco y necesitaba tomarme un café. Y qué mejor compañía que León Arsenal, que hoy tiene una doble misión en este tingitana. Por un lado, impartir un taller, un microtaller, hablábamos hace un momentito, y además dar una conferencia sobre la cultura mediterránea. Vemos por partes y empezamos por el principio, por este microtaller que vas a dar este viernes, en el que vas a dar las claves para la novela histórica. Algunas claves. Algunas claves, todas no, claro. Todas no. ¿Cuáles serían esas claves, a modo de titulares? Los periodistas somos, tenemos prisa siempre. Como se suele decir, sí, pero los escritores también somos arteros. Entonces, si quieres saber las claves, tiene que ver el microtaller. Pero sí te puedo explicar que en realidad este microtaller es un poco heredero de... Algunos estamos tratando de romper las viejas fórmulas, estos talleres literarios interminables que vas durante un día, durante meses. Entonces, no, ahora la gente es más fácil, pide inmediatez y está bien darla, entonces ahora las cosas se hacen más modulares. Entonces, este microtaller es una buena muestra, es durante hora y media, que se te convierte en dos horas. Entonces, pues bueno, das un módulo de algo que a la gente le pueda servir. En este caso es algunos de los resortes, de las claves que tienes que tocar para hacer funcionar una novela histórica. Y tanto desde el punto de vista narrativo como cómo presentar tu novela a las editoriales o cómo documentarte, que es algo que es una piedra en la que la gente tropeza. Entonces, digamos que en este comienzo, comienza en el sentido de que estamos todavía en el primer cuarto del siglo XXI, la gente, pues casi en todo eso, busca un módulo que le aporte conocimientos y que luego, sumado a otros módulos, le dé un caudal suficiente. Eso es lo que vamos a hacer hoy dentro de un ratito con este microtaller, microtaller, porque es hora y media, dos horas. Llevas dos días casi en Ceuta. Eso es. Esta ciudad tiene que dar para mucha novela histórica. Evidentemente. Y bueno, pues... ¿Se te ocurre de algún tema, paseando por las murallas o...? Bueno, vamos a ver. Yo cultivo sobre todo novela fantástica, novela negra y novela histórica. Novela negra, esta ciudad es demasiado luminosa. Habría que buscar su lado oscuro. Lo tiene, lo tiene. Sin duda, pero habría que buscarlo para un foráneo como yo. ¿Histórica? Bueno, pues Ceuta tiene mucha historia. De hecho, mi próxima novela que sale en las próximas semanas, que es sobre Balbo el gaditano, el banquero y maestro de espías de César, pues precisamente aparece Ceuta. Porque Ceuta es una de estas ciudades de fundación fenicia, junto con Cádiz, junto con Málaga, junto con Dalmuñecas, junto... Que te ha interesado mucho siempre, además. Sí, porque además es que es un mundo fascinante porque eran colonias, es decir, ellos dependían de una ciudad madre que era tiro y estaban en medio de poblaciones indígenas que a veces eran amistosas y hostiles, pero generan toda una cultura propia y mestiza y realmente es de lo más interesante porque esta ciudad siempre ha sido como un lugar de frontera, pues por su posición. Bueno, sería demasiado largo hablar de cómo el régimen de corrientes, tal, del Mediterráneo, en fin, convertían este punto junto con Cádiz, las dos columnas de Hércules, al fin y al cabo... Está en la mitología, exacto, con puntos idóneos para comerciar con lugares en el interior ricos, pues en todo, en minerales, en... Bueno, pero me ha interesado porque es una pervivencia, no es algo efímero, o sea, comparado con la pervivencia de Ceuta o la pervivencia de Cádiz, de los propios fenicios ahí, las colonias españolas, portuguesas o inglesas son un soplo en el viento, o sea, que son un par de siglos que después se disipan frente a una historia que llegó a ser milenaria antes de que se diluyeran los garitanos, ahora son españoles como los demás, pero durante mil años eran fenicios y hasta... Hasta Tartessos, quizás, ¿no? Bueno, Tartessos... Está la duda. Tartessos es una cultura indígena que eclosiona al contacto con los fenicios, lo mismo que los ibéricos, al contacto con los griegos, se desarrolla la cultura ibérica, es una cultura superior, se explora el dinamismo, pero Ceuta, Cádiz, en tiempos todavía de Julio César o de Augusto, el primer emperador, seguían siendo fenicios con sus leyes, con sus costumbres, o sea, no se habían mezclado todavía, después se van diluyendo. Y ese marco mediterráneo es el que mañana será el eje de tu conferencia aquí, tu segunda misión en Gitana. Claro, cuando uno quiere llegar a alguna parte y hemos de suponer que como sociedad queremos llegar a alguna parte, tenemos que saber de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos no podemos dirigirnos hacia dónde vamos. Entonces, conviene recordar que el Mediterráneo, el mar, el mare nuestro, nuestro mar, durante mil años fuimos todos lo mismo, y eso está desde la propia cultura común, desde, bueno, la gente puede decir muchas chorradas, pero el patio engaluz... O irte decir eso viendo cómo está hoy por hoy el Mediterráneo y todo aquel conjunto, da un poco de pena, es una triste paradoja ver cómo está hoy el entorno mediterráneo. Y por eso no va tan mal, porque nos pasa como los egipcios, o sea, nosotros no podemos ir bien si el Mediterráneo no es un sistema integrado de comercio. Pues yo creo que vamos a cerrar con eso. Tenemos muy poco tiempo, sé que ustedes se van a quedar con ganas, pues ya saben lo que pueden hacer, pasarse este sábado por la conferencia de Neon Arsenal, que ha sido una clase magistral en cinco minutitos. Muchas gracias. Perdona por robarte este tiempo, te dejo en tu micro taller. Encantado. Y nosotros seguimos, estoy en Gitaneando.